¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que casi no hago ejecuciones especiales Y cuando las hago es porque sé que tengo tiempo Para hacerlas No sé, bueno, está claro que corres menos riesgo ¿No? Desde que la haces Lo veremos, a ver, intentaré hacer todas las ejecuciones Especiales que pueda Ejecución especial para el que igual no sepa De qué estamos hablando Pues ejecución es que tú primero Una baja es que pongas a alguien de rodillas ¿No? Eso es una baja Y luego hay ejecución Que es que le dispares, normal, sin hacer nada Desde lejos o de cerca Sin tú darle al triángulo Y luego si le das al triángulo de cerca Es una ejecución especial Que es cuando coges y cargas como una cinemática Cortita En la cual pues igual le pegas un tiro a la cabeza Bueno, eso Las ejecuciones, ¿no? Así que bueno, pues vamos allá Con esta clase extraña Que no me va a gustar mucho Pero bueno Es lo que hay Vamos por aquí Buscamos el botiquín Y vamos aquí Porque no me da la gana De que Cojan ellos cosas Bueno, me matan Pero bueno Mi propósito era eso Coger dos baúles Es lo que hago siempre Al principio de todas las partidas Jeje Y cuando podamos Cuando podamos Comprarnos el Spectre este A ver qué tal va Y aparte haces el respawn Caes en un tercer baúl Y en un momento Recoges de tres baúles, ¿no? Tres cofres Vale, vamos a coger de aquí No hay botiquín aquí Qué raro Bueno, pues vamos por aquí A ver si podemos hacer alguna Ejecución especial No hay nadie ahí Vamos a repañar aquí Hay poquitas cosas Que dan los baúles Acostumbrado a otras clases Tenemos una daga O una bomba de humo, ¿no? Buena combinación, ¿no? A ver, a ver, a ver No hay ni nada No hay ni nada Por eso, de hecho Respiras Yo me encargo No hay ni nada No hay ni nada Yo voy a caer Quiero conseguir Y no hay ni nada Toma ¡Mi madre! Doscientas mil bombas de humo Tiraron aquí ¡Joder! ¡Venga! ¡A darse de piñas aquí todos! ¡Pim, pam, pim! ¡Toma la casitos! ¿Este qué? ¡Que hay muy matón, tú! Debe de llevar matón ese Porque a hostias no hay quien lo baje Matón, cuando andas a hostias Por cada golpe te sube la salud Bueno, vamos a comprar el arma esta ¡Hala! Por lo menos vamos un poquito más aquí A tope, ¿no? Vamos empatados No hay problema Bueno, la clase esta Pues cuando pueda alguna ejecución De momento la partida no se está prestando ¿Sabéis? Ese es el problema de Es que yo os digo A mí no me parece nada del otro mundo, ¿eh? No es algo que me... A ver, esto ya antes Me quedé yo con la duda No debe ser nuestra O sea, es nuestra Y estos van todos con cubierto, ¿eh? O sea, con... Para que no se vean los potenciadores, ¿sabes? Tengo uno encima Tengo uno encima Vamos, marica Bueno, le meto todo el espectro ahí a tope Y me mata a la ni ¡Ay, qué carallada, eh! De verdad ¡Qué carallada, chavales! El espectro... ¿Otra puta mierda o qué pasa? También lo debieron de quitar potencia ¿O qué pasa? Porque eso no veas como mataba antes Pero también es que... La munición se acaba La verdad es que sí Que como fallaras un par de tiros La verdad es que nos mataba, ¿no? Aquí te voy a dar yo Tipo al pelo, hombre Ven para aquí Joder, qué pedazo de asqueroso, tío Bueno, ando medio tonto en estas partidas Porque es que... Estoy muy acostumbrado a jugar siempre con la misma clase Y aparte, pues como quiero probar Según qué cosas Ando a la prisa Porque es que si no se va la partida Y no hiciste una puñeta de la ejecución, ¿no? ¡Mira qué pro, eh! ¡Esperando ahí las escaleras! ¡Qué pedazo de máquina! Mi madre, estos capaos del Call of Duty ¿Cómo se notan las horas a las que juegas, eh? Porque estuve jugando toda la noche A The Last of Us Y no me encontré con una rata como esa En toda la puta madrugada Y es jugar por la tarde Y es que salen las ratas, chaval A tope, eh No falta una Con sus raterías de juego de mierda De... En vez de aprender a jugar Me voy a poner aquí A esperar a que pasen Aprende a jugar, coño Aprende a apuntar Aprende a no dar asco Que das mucho asco, joder Toma ¡Hala! Por camperos ¡Hala! Ahora faltaba que fuera alguien ahí De mi equipo A matarles, ¿no? Y no vayas yo solo Ese es el problema también, eh Que los de mi equipo No sé qué cojones juegan Cuando te tocan equipos troll Es lo que hay Cuidado a todo menos A ir a por el enemigo, ¿sabes? Cuidado a coger cositas ¡Vamos a los baules! Que esto va en Minecraft, coño Que hay que matar Joder Es el propósito del juego Eliminar A los enemigos Conseguir tu suministro Seguirán estando aquí arriba Atrincherados Claro Son ellos así de pros Que yo te diga Encima es que no corre nada Fabrico lento Yo estoy acostumbrado A otro tipo de juego Más dinámico ¿Sabéis? A correr Fabricar Conseguir Etcétera, ¿no? Y así pues voy más lento que ayer Entonces cuando te ven corriendo en el mapa Les da tiempo a ir a por ti A cogerse, ¿sabes? Venga Que sí, que sí Que te lo pasas muy bien ahí Escondido Me parece muy bien Allá tú Qué asco, tío Sinceramente El potenciador este Me parece una basura Y más la clase Con la que está puesto Me parece otra basura Para gustos colores A mí me parece una mierda en general Vas con una pistola de mierda La Spectre también es más cara que Dios Y no compensa pagar por ella Vamos, es una mierda En armas Es una mierda esta clase Porque entonces Si no tienes armas ¿Cómo cojones haces ejecuciones? Especiales ¿No? Vamos, digo yo Opinión mía Personal Y yo os digo Y tengo un equipo de mantas Que cada uno está por ahí En una esquina Eh, así no se puede Señores Encima estos son unos camperos Hijos de la grandísima Porque ya veis que no salen No salen Contabas con eso, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la ejecución ¿Vale? Ah, vale Pues sí que fue rápido Sí Hay que reconocer que fue rápido Sí Hay que reconocer que sí Que fue rápido Es que es una mierda, tío Esta clase De verdad, eh Qué mierda, tío Más grande No puedo con ellas, señores Y bueno, que ya os digo Me están tocando unos equipos Muy, muy troles, eh Muy troles Con una gente Que no hace nada Más que No hacen nada, tío No hacen nada Yo no les veo hacer nada, tío Cago en la esquina De verdad, eh Nada, no les veo hacer la mierda A ver cómo vamos Claro, 1-6 Es que tenemos otra vez Un puto troll De verdad No se puede jugar sin troles, tío No se puede jugar sin gente Que no tiene ni puta idea De usar un puto mando de la Play Porque es que Básicamente es eso No saben usar un mando de la Play Es gente que está cambiándose Eh Gente que se está cambiando De la Wii ¿Qué pasa? No nos gustó la idea Visteis, lo ejecute, eh Aún así ¿Sabes? Es gente que de verdad Que están haciendo Ahora mismo Están en esa fase De cambio de Wii De Wii Están cambiando de la Wii De usar un mando así En la mano Como un viejo De 70 años ¿Sabes? Cuidado con todos mis respetos A los viejos de 70 años Pero la gran mayoría No tienen ni puta idea De utilizar una consola Y pues la Wii Sí que sabe La gente Pues las señoras Y las madres Pues saben usar la Wii La Wii la sabe usar cualquiera Coño Es un juego para niños De 5 años Joder Para niños de 8 años Así de claro Para mi forma de ver Entonces es el cambio ¿No? Está en esa fase De cambio de la Wii Me cambié para la Play 3 ¡Ay! ¿Cuántos botones? ¿Qué hago con ellos? ¡Claro, claro, claro! Tirarán el mando a la tele A ver si así funciona ¿Sabes? Pero es que tío Por favor Ahora tiras 40 gradadas ¿No? Ahora las tiras Las tendrías guardadas Para ti todas Vaya pro este A ver si va a matar A todos ahora Me daba a mí la risa Déjate morir Ya acaba, tío Que vas a morir Sí o sí Que tienen 6 vidas Más que tú, tío Mira, mira Es que ¿Qué pretendes? Ya estás muerto Bueno, pues ya visteis No, lo de partir el cuello Lo visteis una vez Pero es que está partida Con una mierda Muy troll además, ¿eh? Muy, muy troll Raro 2-7 hizo el campeón Mi madre Bueno, en fin El de aquí, mira Ese se puso las botas El solito Bueno, pues eso Para mí es una puta mierda Repartir el cuello más rápido No le veo el cuento Así de claro Así que bueno Pues había que probarlo Ya lo probé Pero me parece una mierda Y en la clase en la que está situado También Igual para llevar A una clase personalizada Si te lo compras Sí que lo recomiendo Pero en esta clase No se la recomiendo a nadie Así de claro Porque las armas son una mierda Porque todos los potenciadores Que llevan a mí no me gusta La combinación de potenciadores ¿Ok? Así que nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favorito Escribíos para los videos Como digo yo siempre ¡A viciar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!